El tiempo erosionó mi dolor y mis recuerdos de ti. Te juve. Te juve. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hablarte a mí? ¿Cómo estás? Yo no sé dónde estarás Mientras caen sin deser Mis ojos se empañen No te quiero olvidar No me importa No me importa ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Habla de mí? Los días no vengo a pasar La guerra aún no se acaban Ojalá yo pudiera estar allí Y al fin volviera a tu lado Yo no sé dónde estarás Mientras caen sin crecer Mis ojos se engañen No te quiero olvidar Un eterno me llevo hoy No te voy a odiar Porque sé que estás aquí No te quiero olvidar No te quiero olvidar